El río Tijuana es un elemento simbólico muy importante. Es aquí en donde encuentra refugio la comunidad más grande de personas sin hogar de la ciudad. Personas que por distintas situaciones, como la deportación, migración, enfermedades mentales, discapacidades físicas, pobreza y marginación, no tienen otro sitio donde vivir. Las personas que residen en la canalización del río, también conocido como El Bordo, constituyen a una población en situación de calle, sujeta a vulnerabilidades extensas, incluidas el limitado acceso a servicios básicos de salud y de seguridad. Un grupo transdisciplinario de investigadores, estudiantes y activistas han trabajado por años en este espacio, donde estudian y promueven la salud social y ambiental del río Tijuana desde un enfoque ecosistémico y de derechos humanos. Las condiciones actuales del río Tijuana limitan a las especies nativas y producen efectos sociales negativos, principalmente hacia las poblaciones más vulnerables. Creemos que al resarcir el desastre ecológico, resarse también el humanitario. La insustentabilidad ambiental producida en ecosistemas acuáticos, la inequidad y la pobreza que impiden el derecho humano a la vivienda y servicios básicos, y la deficiente gobernanza para proveer estos servicios a las comunidades más vulnerables, ha llevado a cientos de personas a condiciones de marginación extrema. Nuestro estudio puede ayudar a que la población del río, así como su ecosistema, tengan un futuro distinto. Nuestro estudio puede ayudar a que la población del río, así como su ecosistema, que la población del río, así como su ecosistema,